Muy buenas a todos y sin continuar la aventura de Ryoma, hemos encontrado a Gainoue, bueno pues hay un asesino ahí que parece que va por la Shishengumi y bueno el primero es Gainoue y con las bajas que teníamos ya de los otros dos miembros está la Shishengumi y pues ahí, 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 que lo siempre sería listo, a ver, entonces vamos a buscar al Molle, a nuestro compañero que va con sed de venganza y no sé qué relación tiene con el Molle, la verdad, tengo que poner los pies a boquita, yo pone que está en el puerto del sur de Shishengumi y de Shishengumi, al lado del Peradayo Tengo dos opciones, voy con los chavales estos, no están los porteadores, no están los porteadores, no tenemos que ir andando, yo sé, bueno vamos a pasar cositas entonces, si no nos dejan ir a tal cual, es que alguna cosa va a pasar por el camino No sé nada, de verdad, perdóname, se lo ruego, no sé si creeré, tengo entendido que le vieron por el puerto la pasada noche, pero es que un pequeño estímulo de la refresca en la memoria No, por favor, ¿qué están haciendo? Capitán Saito, nos han pedido que busquemos al culpable del asesino del Capitán de Nengue, por sus métodos dejan de ir en mal lugar a Shishengumi, déjelo ir El Capitán no quita, fue claro, en la misión, dijo que hiciéseme lo que consideraba necesario, le pido que nos interfieran las órdenes del otro Capitán ¿Y si me niego? Solo servimos a nuestro Capitán, si tantas ganas tiene de entorpecer la misión, veo que se las gastan igual que su jefe, ningún problema, tenga experiencia de viestrán, dotados salvajes ¡Madre, esto no tiene sentido ninguno! No tiene sentido ninguno, que venga ocupado de esto Y tu y este Ah, pongo un Capitán Pongo un Capitán, es que no tiene sentido Por mucha orden que te haya dado ¿Por qué Okita estando asesionado con Nengue? Nosotros no sabemos nada, señor Solo seguimos órdenes del Capitán No suele compartir sus motivaciones Yo veo que las tiene bien educados, eh Se pone a ir al puerto Espero que la primera división no esté temorizando a la más gente Vendedor de alguno Me da cesto Que alguien me ayude, eh Que es el secundario Señor, auxílame Vienen a por mí Esa gente intenta matarme ¿Crees que te ibas a escapar? Sigue soñando Ven aquí Mercadillo Vale, ¿qué pasa aquí? Este correveidile De aquí estaba espiando en nuestra reunión Va a aplicar nuestro plan en cada esquina Se lo suplico, señor No los creas y me entrega Y me matará El plan es ahí mencionar ¿Por qué no quieren que se haga pulido? Porque si no es el momento, joder Queremos encontrar la manera de acabar con el Bakufu Una vez por todas Como si no unos matados Con unos troferes Capaces de algo así No decíais más que esas veces No merece la pena que complique nada ¿Serás? Se acabó Te mataremos a ti Y a tu nuevo guarda escuelta Ya No me metéis en el jaleo Me las pagarás caras, cabrón Bueno, supongo que ya está decidido Me ha salvado No sé cómo agradecérselo Por los Kamis Que no, hombre tan poderoso Un momento Yo a usted ya lo he visto antes Y ella decía yo Usted es Saito Hajime El capitán de la tercera división De Shisengumi No te oculta Reconocería esa cara En cualquier parte Y bueno ¿Y qué? Qué fuerte Fíjense que llevo la tira de tiempo Quiriendo hablar con un representante De Shisengumi ¿En serio? ¿Y eso por qué? Llevo una imprenta de Karagwara Mediadores informar Un hecho con rigor sobre ustedes Son una encarnación De los tiempos que corren ¿Quieres escribir un artículo sobre nosotros? Claro que sí Los Kaboranes sirven para algo más Que para enterarse de los cotilleos O de saber quién se hizo el sepuku Que geisa Nuestros lectores exigen información Para su vida cotidiana Y yo considero que es mi trabajo De dignificar lo que mora Dar a la gente Noticias importantes Noticias importantes Estos estarían Bueno escuchen Estoy viendo mi propuesta ¿Aceptaría que le entrevista? ¿Qué quiere ver de mí? ¿Entre qué? No hombre no Una entrevista En occidente las hacen a puñados La idea básicamente es que el periodista Le hace unas preguntas a alguien Y luego publica esa conversación en un artículo Le digo que es lo más de lo más Además una revolución periodística En occidente abre un periodo Y te topas con una entrevista a doble página Interesante Así que quiere publicar nuestra conversación En un nuevo artículo Eso no lo he visto nunca Nunca ahora ¿Entonces le parece bien? Genial Este artículo como verá Toda la nación Un momento Yo le he dicho que sí Si me disculpa Voy a poner material Estas cosas requieren mucha preparación Salud ¿Qué tal si le voy a los barracones? Si será el testario más apropiado hasta ahora Eh... Segundaria ¿no? Pues se ha hecho ir sordos Aunque este tipo tan histriónico Entre los barracones Este medio de la nariz Tengo que no se debe Tengo que evitar que le corten rodajas 120 Vale, llevo para abajo Tengo que evitar que le corten rodajas Te danas Bueno, esperaremos Bueno, esperaremos ¡Els! ¡Elas! ¡Els! ¡Suscríbete al canal! 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 El cabrón fue este el que empezó a la otra Okita-san ahora está en el mundo de Mucuro Gai. ¿Qué? En el caso de Inouye-san, le pido a la mujer de Inouye-san. ¿Tienes que buscamos a buscar a Comso? ¿Tienes que buscamos a Comso? ¿Tienes que buscamos a la cara? ¿Tienes que buscamos a la cara de la cabeza? Sí. Sí, sí. Debería hacer un mucro gai. O quita y la previsión ya se dirige en el fin. Vamos a ver una cosa, vamos a ver a Haruka. Ya que estamos ahí en medio de la misión, vamos a ver a Haruka un momentito. Vamos a hacer cositas de virtud. 2500. 500. 500. 500. 500. 500. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se lo habrá cargado borracho Se han descubierto a los tres Pero aquí... Se hambre con mal aliento El lado oscuro de la ciudad Aquí no hemos entrado desde Galapagos Muy cruel, este sitio me pone los pelos de punta en cada visita ¿Qué vas? ¿Qué está pasando aquí? Nadie quiere decirte muy cruel y hace esa clase de preguntas Es este agujero, esta mierda, es el día a día ¿Ya lo has oído? Venga, danos tu dinero si quieres salir de aquí con vida Eso, eso, suéltalo ya y lárgate Lo siento, pero no os voy a dar el gusto ¿Cómo has dicho? ¿Te niegas? Ya ves, qué problema A mí me da igual que dar todo el dinero a ti o a tus caras de japonés ¿Quién narices es este tipo? Cuidado en el grano ya 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 Vámonos Vámonos Volver a un pavo con dos espadas Y amenazarle Para entender que el tío Oh, logro Curra ante el Kioto Has cumplido de 10 historias secundarias Por razón la llevan el barrio de los cadáveres Mejor que esté muy atento Lámina de metal Pero... Pero, 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 pero Vamos a hablar con él de esto El que ahorita no quita lo está esperando en el templo principal ¿Vale? Estoy muy curado ahí ¿Eh? ¿Pero qué narices? ¿Eh? ¿Pero qué narices? ¡Camorrista, sueldo! ¡Sumibozu! ¿No te has enterado? ¿El fantasma de un guerrero muerto acecha en esta calle? ¿Pero qué? ¿El fantasma de un guerrero muerto? ¿Pero qué me estás contando? ¿Se trae un guerrero al que traicionaron y mataron? Dicen que se aparece de noche en busca de espadachines diestros Pero como casi nadie tiene de la habilidad necesaria para hacerle frente acaba llevándose a todo el mundo de los vivos A mí me parece una mera leyenda urbana ¿Qué quieres que te diga? ¡No! Es algo real Han desaparecido parece de nuestros mejores espadachines ¿Cómo me explicas eso, eh? Lo que tú digas Además, aunque sea cierto, no soy un guerrero Así que tampoco me afecta Un guerrero muerto que desafía a los vivos ¿Es solo de noche? Es una historia poco verosime Historia número 33 Es un cañón ¿Qué pinta aquí? Ser brunote de este tipo Aquí está A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Aquí está Llegada ¿Quién? Tur rica ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Puedo ir? Estoy barrando ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es lo que has hecho? ¿Abdó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Oh, me han metido una de las 232, no me extrañaría que hiciera una animación ahora de estas de que va a brotar un motor y me pelarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, donde es bocas, tío! ¡Uy, empieza con esa! ¡Uy, empieza con la mierda esa! ¡Una otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Una otra vez! ¡Suscríbete al canal! Vale, yo me lo cargaría. De verdad es que me lo cargaría. ¿Qué espada? Está desarmado, está roto. Me lo cargaría. Me lo cargaría. Me lo cargaría. Me lo cargaría. ¿Qué es el hombre que me dijo? ¿Es verdad? Me lo cargaría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el hombre que yo mantiene aquí? Tu pensamiento, ti lo conoció, ¿qué haces por solo yo? ¿Qué es lo que me pelaron? El hombre tipo de tanizado ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hay nada? ¿Condado? ¿Hijikata? ¡Suscríbete al Tenguil! ¿Tienes que hacerle un trabajo? Y no se ha hecho nada. Si te ha hecho una decisión, me han sido a los que los hombres del líderes. Me lo haré. Así que, ¿por qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 El final de aquí ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que os haya gustado este video. Gracias.